Hola, soy Anthony Choy y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema, la cuenta final que pasará en el 2012. Estamos con Fernando Límaco, él es conferencista y estudioso sobre estos temas. Tenemos una llamada, la buena noche. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? Hola, Ronald. Cuéntanos, por favor. Hola, Ronald, por el tema... ¿Habló? Sí, adelante. Te escuchamos, este Ronald. Sí, adelante. Yo pienso que el 2012 no va a haber un fin del mundo, ¿no? Si no, solamente un cambio. Un cambio. Esperamos que para bien, ¿no es cierto? Claro, que no sé. Yo pienso que... ¿Por qué...? O sea, yo siempre yo creía que en los ovnis, ¿no? Ajá. Pero ya ahora, con todo lo que comentan, me hace dudar. Ajá. Porque en algunas regiones ahí estén hombres grises, en otros, los lagartos, ¿no? Ajá. Los lagartos, ¿no? Los reptiloides. Ok, gracias, Ronald, por tu llamada. Hay una pregunta que siempre hacen, ¿no? Cuando uno, digamos, por ejemplo, siempre va a hablar acerca de... Yo he viajado en un ovni, etcétera. Siempre hay una pregunta que siempre se hace, ¿no? Es una pregunta un poco, entre comillas, simplona, pero no deja de tener una lógica, ¿no? Muy bien. Yo viajé. ¿Por qué no se llevó una cámara fotográfica, no es cierto? Una cámara de video, una prueba que de alguna manera sustente el viaje, un recuerdo, un souvenir, ¿no es cierto? Siempre se hacen estas preguntas cuando se hablan de esta experiencia de viaje, ¿no? ¿Qué tú dirías? Mira, en este, el viaje te hace crecer y te da una fuerza mental, espiritual, que no necesitas llevar una prueba, porque tú eres la prueba, tu cambio es la prueba. Ahora, para el que no quiere creer, así traigas un pedazo de nave. No va a creer para nada. Esto lo hicieron en China, este de Japón o este de Taiwán. Para el que no quiere creer, no hay pruebas suficientes. Entonces, tu capacidad de haber comprendido el cosmos y las leyes cósmicas y los proyectes que vibres, ese es... Claro. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa esta noche, entonces, ¿tú no crees que esta noche, que esta noche, digo, que en el 2012 haya cataquismos? Se habla siempre de que va a cambiar el polo magnético, norte a sur y sur a norte, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Mira, a ver, los cambios de los polos, los cambios de los ejes magnéticos, sí, pero duran cientos de miles de años en producirse, no es de la noche a la mañana. Y si es que me hablan del alineamiento planetario, eso pasa cada rato. El universo, el universo aparentemente es un caos, pero hay una perfecta sincronía. ¿Qué digo eso? Porque hay algunas, yo he estado leyendo en internet acerca de unos mensajes relacionados con el grupo Rama, que decía que iba a haber un alineamiento planetario, la Tierra con el Sol, el Sol con el centro galáctico, y que iba a haber un rayo sincronizador, ¿no? Ya. ¿Tú piensas que eso no es así, no es así? Yo no manejo esa información. Ah, ok, perfecto. Porque, o sea, la información que yo manejo es totalmente diferente en algún aspecto, ¿cuál? Es que nosotros tenemos la capacidad de transformar y cambiar, de que el universo está a la espera de lo que podamos hacer. Ajá. Y que nosotros somos una solución para el universo. Ajá. Nada de que haya cataclismos, maremotos gigantescos, erupciones volcánicas, que la actividad solar va a colapsar los satélites. ¿Tú qué piensas que habrá esta información? Mira, ve. Digo yo, porque si uno tiene contacto con estas inteligencias superiores, por ahí que nos dan a una información, ¿no es cierto? Definitivamente, mira, ve, que todo ha sido amplificado en una cantidad inverosímil de realidad. Ah, ok. Exagerado, ya. Ok. Tengo una llamada. A lo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Soy, qué gusto. De una manera. Gracias. ¿Cómo se... Con quien tuvo el gusto? La felicidad de todo el universo para ustedes. Ah, muchas gracias. Es una maravillosa manera de hablar de este invitado. Ah, muchas gracias. Y me quedo encantada porque en realidad sí sé que lo que dice es muy... La Tierra nunca se va a acabar, por lo menos después de los guiones que dicen. Ajá. Pero hay una manifestación, fíjera, que me expliquen ustedes. Ajá. Yo perteneco a un grupo cristiano de conocimiento de Yo Soy, pero en esto también hay algunos informes. Es cierto que la Tierra va a cambiar a la quinta dimensión, a una quinta dimensión. Los seres humanos vamos a ser diferentes, más evolucionados, después del gran cambio. ¿Me podrían contar algo al respecto? Ok. Aparte, quiero decirle una cosa. Yo podía escribirle un libro desde los cinco años o cuatro años que era inocente. Yo creía, en esa época se quedó en el tesoro escolar, yo creía que podía jalar a algunas personas que venían a jugar porque los veían las calaveritas en el tesoro escolar de mis hermanos mayores. Claro. Pero vi que era frío y de ahí me asustí. Ajá. Pero aparte de eso, yo tengo para dar cualquier cantidad de información. Les voy a escribir algo. Claro que sí. Que me permiten entrevistar personal. Claro, pero antes que nada quiero saber su nombre. Señora, quiero saber su nombre. Ah, Luz, soy Luz. Ah, ya, muy bien, Luz. Ya, y yo laboro, bueno, yo soy metafísica por naturaleza, por nacimiento, trabajo también con estaciones de leer el tarot, preparo baños descargados, manas duras, etcétera, a lo que voy ahora. Yo tuve la oportunidad de ver un platillo verde. Ajá. Entró a mi dormitorio, chiquitos eran, y os salieron personas adultas, bellas, como un cristo, vestidos de blanco, y me dieron mensajes telepáticos, cómo debía limpiar a las personas que confiaban en mí. Ajá. Y eso fue un día de las que oré con toda mi alma por la humanidad. Ellos nos buscan sin necesidad que los busquemos nosotros, ¿no? Ok. Y anteriormente en la Laguna del Santo sí he visto platillos voladores, y en un grupo que estábamos con varias personas, y en una noche de luna preciosa, pero a los que voy, esos platillos voladores, después un día los invoqué, cuando viví en la Molina, y me dijeron que ellos eran espectores del universo, pero que siempre que yo los nombrara, iban a estar conmigo espiritualmente. Ok. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias con el grupo Yo Soy, ¿no? Es también del grupo Metafísico Conimente, etc. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, hola, ¿están ahí? O ya se fueron a otra dimensión. Ok, perfecto. Estamos aquí con Fernando Limaco, conferencista y estudioso del 2012. Entonces, tú vives en Montechasta, ¿no? ¿Qué experiencia tienes de los trabajos en Montechasta, Fernando? Mira, el Montechasta es un centro energético, como hay muchos en el planeta, o se le puede decir un chakra del planeta. Ah, un chakra. Entonces, un centro energético, la energía no es ni buena ni mala. Entonces, el ser humano lo puede usar, lo puede canalizar, lo puede amplificar, a lo que le esté vibrando. Entonces, en Montechasta se celebran muchos trabajos para armonizar el planeta. Ok. Se utilizan trabajos para crecimiento espiritual, trabajos para contacto con seres de frecuencias superiores. Pero también, la otra parte, la parte, yo no te puedo decir negativa, sino anti-evolutiva. Ah, sí. Gente que evita la evolución por ciertas circunstancias de la vida. Ajá. Porque en última instancia esta gente simplemente es usada. Ajá. Usa la energía del Montechasta para ritos desarmónicos, llámese misas negras. Ah, caramba. O sea, en el Montechasta también hacen misas negras, atalas. Sí, hay gente que va a hacer eso. ¿Por qué? Porque es un centro de energía, un centro energético. Claro. Ahora, yo estaba pensando, el grupo Rama tiene grandes nombres, Francisco Paz, que de una manera fue el que inició todo esto, pero también Ricardo González, que estuvo con nosotros aquí en el programa, Luis Fernando Mostajo, ¿no es cierto?, el boliviano, en tu caso. Pero mucha gente a veces tiene unas dudas con respecto a cierta información. Y si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la mayor prueba de contacto extraterrestre, digamos?, ¿cuál crees que sería esa respuesta? Bueno, ya está... Bueno, pues, estábamos... Comentarios Camelos OEine OEine